La representante de los trabajadores del IDRED, Luisa Morales, expuso ante el Senado de la República en sesión plenaria el día de ayer la situación que afrontan por el incumplimiento de pagos en la entidad. Realmente al señor senador Antonio Sanguino, quien hemos contado con su apoyo y es conocedor de nuestra situación, por la cual estamos atravesando los trabajadores del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del Cesar IDRED. Somos 29 trabajadores, de los cuales somos 25 mujeres, madres, cabezas de hogar y cuatro compañeros. Estamos acá agradecidos con ustedes y para manifestarles de nuestra desesperante situación, angustiante y calamitosa situación por la cual estamos atravesando los trabajadores, a los cuales se nos están adeudando 33 meses de salario, vacaciones, cesantías, dotaciones, primas. Y no tenemos ninguna solución, ninguna respuesta de parte de la Administración Departamental ni de la gerente de turno. El señor gobernador es el presidente de la Junta Directiva, nombró a la señora gerente y ya tenemos cinco meses en cese de actividades, en una lucha constante, reclamando nuestros derechos. Se nos han violado todos nuestros derechos, no tenemos el mínimo vital. Por favor, hoy estamos acá porque sé que con la ayuda de ustedes, con su intervención, que es muy importante para nosotros, vamos a tener una pronta solución. Nuestra institución presta servicios de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad, deficiencia y o limitaciones. Es una institución de 51 años de existencia. Duele de verdad, nuestra institución colapsó por la negligencia, por la inoperancia, pero desafortunadamente es triste nuestra situación. Ya el Ministerio de Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud, tienen conocimiento y ya dieron la autorización y su concepto es que se liquide la institución. Nos duele que tomen una decisión así, pero también nos duele, y nuestro clamor es, por favor, necesitamos una pronta solución. Nos duele las personas con deficiencia y con discapacidad que necesitan de esta institución, pero también nos duele la indiferencia, la indolencia de los responsables de esta situación, que son conocedores y que han debido tomar una decisión y no la han tomado. Nuestro clamor a ustedes, nos hemos encadenado, y ni eso ha condolido al señor Gobernador, a los señores congresistas del Departamento del Cesar. No les ha dolido, no le ha dado ninguna importancia a esta situación. Madres, cabezas de hogar, que dependemos de nuestro salario y familias que dependen de nuestros salarios. Por favor, señores senadores, con muchas dificultades, no tienen ustedes idea de cómo nos trasladamos acá, con 33 meses de salario. Y fue un esfuerzo grande. Contamos con el apoyo de varias personas que contribuyeron para que nosotros pudiéramos hacer presencia. Y reclamar ante el Ministerio de Protección Social, ante la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Trabajo, que por favor, tomen una pronta decisión. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín. Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.